No sea de deportes, tampoco de numerología, pero lo cierto es que David Ortiz está regado. Ya les diré, existe una nueva y polémica, escuche bien, una nueva y polémica bebida que asegura ser más nutritiva que la leche de vaca, se trata de la leche de cucaracha. Guácala, dice alguien, pero ya vamos a ampliar también en minutos más alimenticia que la leche de vaca sería la leche de cucaracha, solamente por el aspecto de la cucaracha y por donde la gente ve que pasa la cucaracha, de donde vienen, uno como que no quiere hacerle caso a ese tipo de leche por la alimenticia que sea. Volteo y vuelvo al origen. David Ortiz, muy incómodo, molesto, ha dispuesto a una firma de abogados para que demanda y someta a Cristian Casablanca por difamación. El caso es que Cristian ha hecho arepa de David Ortiz, de su vida, de su imagen, de su dignidad y David ha reclamado, ha hecho un llamado a sus seguidores para que no respondan y esperen, esperen que él va a actuar y dijo que se le va a poner punto final a lo de Cristian. Yo pregunto, podría ser igual que cuando la gente estaba como en histeria, cuando este joven lanzó el televisor que lo llevaron preso y que 24 horas después pues ya las cosas habían vuelto a su normalidad. Entonces, hay que ver qué tanta es la capacidad que tiene el equipo de abogados de David Ortiz para someter a la obediencia y hacer que se cumplan las violaciones en un momento determinado. Mis amigos, algunos se preguntan con la intervención en la capital, en el Gran Santo Domingo, ¿se va a cerrar la provincia? ¿Se van a cerrar otros lugares como San Cristóbal, como Monteplata? Pues no. Tenemos el detalle de que el gobierno, el gobierno aclara que no habrá cierre, que no habrá cierre, sino que se van a disponer una serie de medidas. Tampoco habrá militarización durante la intervención. Son aspectos distintos y la presidencia de la República, el Estado Dominicano, no pretende en modo alguno tener ningún tipo de actividad que vaya a crear reacciones negativas. Aunque, déjeme decirle, con esta petición de Danilo, hay mucha gente que dice, yo no aguanto más, yo voy a abrir como sea. La gente está creando reacciones negativas. Gracias. Gracias.